¡Eso! ¡Las callas! ¡Las callas! ¡Hey! ¡Hey! ¡Todo el mundo! ¡Las callas! 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 Y le seguimos con nuestro rival DJ Morpheus, el pelón del micrófono Y un don con el violento Y la tracalosa de Monterrey Y eso sabes como suena Vamos a seguir lento Y la tracalosa de Monterrey 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 Y la tracalosa de Monterrey